Ahorita que estás hablando de la Ciudad de México, precisamente ahí nos encontramos con Lupillo Rivera y pues claro, no perdimos la oportunidad de preguntarle sobre Geraldine Bazán luego de que hace un tiempo, se acuerda que nosotros le habíamos mostrado aquí que él tenía unos videos en sus redes y se ve como él está hablándole al teléfono a ella de ay mamacita que linda y no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué fue lo que nos contó. ¿Cómo tomaste que ya te querían relacionar con mi Geraldine Bazán? No, 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 ya ven ustedes, pero ustedes, ¿cómo les gusta amarrar navajas? Oye, Lupillo, ayer ya no te puedo... Pero la mujer está guapa, ¿sí o no? Pues sí, claro. ¿Y será que este nodo sencillo iba para Beli o no? Hay que respetar la línea, ¿no? Como debe de ser de los compañeros, como lo es Gabriel Soto, ¿no? ¿Cómo que lo es Gabriel Soto, no? Hay que respetar la línea de los compañeros. Pero tiene un pegue, Lupillo, muy cañón, ¿no? O sea, yo lo veo feo, fuerte y formal, el Lupillo, y ve como arrasa. Todas las trae ahí babeando. Todas han pasado por Lupillo. Tenía que decir y se dijo, me quería Natalia. Ay, perdón, no es la verdad. Muchas gracias. Gracias.